La importancia del transporte de especies mayores fue explicada en una charla que ofreció Cenasa. Warner Hidalgo fue el experto que compartió sus conocimientos con buena cantidad de personas que llegaron a la Cámara de Ganaderos para conocer más a fondo este tema. Bueno, básicamente lo que estamos es tratando de impartir algún tipo de capacitación o transmitir algunos conocimientos relacionados con el transporte de animales y con el manejo de animales, tanto para esa etapa de la producción como es el transporte, así como la comercialización o subasta de animales. La finalidad de esto es, como les mencionaba, transmitir algunos conceptos básicos sobre comportamiento, sobre manejo de los animales para facilitar y para mejorar todo lo relacionado al bienestar animal. Para Hidalgo es de mucha importancia tener estos espacios de exposición. Bueno, es una región que ha avanzado mucho en el tema de bienestar animal, han trabajado ya previamente en algunos temas y hemos trabajado en conjunto con la región desde Cenasa de nivel central. Es fundamental porque un personal más sensibilizado, un personal más capacitado, pues obviamente va a ser más consciente de las consecuencias que pueda tener los actos de maltrato, de crueldad sobre los animales y esto va a prevenir muchas de las fallas que encontrábamos en el pasado y que ahora estamos tratando de prevenir. Pero, ¿cuáles son las consultas más constantes en cuanto a este tema? Pues, no tanto las dudas, sino como, hay como una especie como de rechazo o resistencia al cambio, porque todo cambio siempre va a generar esa resistencia. Entonces, básicamente la gente lo que menciona muchas veces es que algunos de esos cambios o alguna de esas alternativas que damos para manejar a los animales puede que no sean muy aplicables. Sin embargo, por suerte hemos visto como poco a poco ha ido cambiando la forma como se maneja y se tratan a los animales y esto pues lo tenemos en evidencia en algunos videos nacionales donde esos cambios han tenido buenos frutos y es lo que utilizamos para decir que el cambio sí se puede realizar. Son pequeños cambios en el trabajo diario que hacen las personas. En la Cámara de Ganaderos quedaron muy satisfechos con la charla que se brindó. Ayer hubo una charla tanto de bienestar animal como trazabilidad para lo que son corraleros y funcionarios de la Cámara porque ellos deben saber cómo se maneja el ganado y toda la importancia. Y hoy con los transportistas porque trazabilidad y bienestar animal son cosas que si no se hacen bien son pérdidas muy grandes porque si un animal se maltrata mucho a la hora de llegar al matadero esa canal va a salir majada, va a salir dañada y no va a servir para consumo humano. Quiere decir esto de que después de que un ganadero ha hecho todo un sacrificio llevar un animal a su tamaño de peso por el matadero, cuando llegue al matadero se va a desperdiciar y lo va a perder. Un tema importante y que busca un mayor conocimiento por parte de todos los involucrados en este negocio.